Primer partido para la selección nacional enfrentando a Ecuador. Argentina sin Messi, al menos durante cuatro primeras fechas de estas eliminatorias debido a la lesión que sufrió el astro del Barça recientemente que lo va a mantener alejado de las canchas por lo menos dos meses por su lesión en la rodilla. De esta manera, el plantel dirigió por el Tata Martino. Comenzaba los preparativos en el periodo de la AFA. Poco tiempo va a tener el técnico para preparar el equipo. Y una de las grandes atracciones va a ser la presencia del cordobés Paulo Dybalá convocado por primera vez a la selección argentina. La resignación de no poder contar con Lío Messi para el comienzo de estas eliminatorias y el augurio de un futuro regreso de Gonzalo Higuaín al plantel fueron los temas comunes en la llegada de los futbolistas al país para integrarse al seleccionado. Javier Mascherano va a ocupar el lugar de capitán ante la ausencia de Messi. Manifestó en declaraciones a la prensa que la ausencia del número uno del mundo no debe ser una excusa y tiene que convertirse en un objetivo de equipo, empezar bien las eliminatorias sin el astro. Está bien de sumar para Argentina y por más que vengan jugadores nuevos o no, creo que como te digo vamos a tener todos siempre la misma idea. Sabemos que es una baja muy importante para la selección, pero bueno, creo que él es fuerte, no es el momento que le está tocando vivir, creo que tiene mucha fuerza y ojalá que se recupere pronto, porque lo necesitamos y bastante. Contento de volver a estar en la lista de la selección, de volver a estar con los chicos, tratando como siempre, de aportar desde mi lugar lo que puedo y tratando de que la selección arranque de la mejor manera esta eliminatoria. Nos quedamos sin el A de espada, como se dice, pero seguramente el enano va a volver más fuerte de lo que era, así que Dios quiera se recupere pronto, Dios quiera vuelva a estar dentro de las canchas lo más rápido posible para ayudarnos nosotros y para ayudar al Barcelona. ¿Es importante el arranque Ecuador y Paraguay, teniendo en cuenta que después vienen Brasil y Colombia, algunos o a priori rivales más difíciles, más complicados? Siempre es importante arrancar bien, Ecuador tiene una gran selección, esperemos nosotros estar a la altura en el Monumental del primer partido, de lo que es iniciar esta etapa, iniciar este camino que es largo, pero Dios quiera lo podamos iniciar bien, después sabemos que Paraguay es siempre Paraguay, más cuando juega de local, un rival duro en una cancha muy difícil como lo es cuando se va a jugar en Asunción, y esperando que saquemos los puntos necesarios en este primer partido para empezar a pensar lo que va a ser noviembre.